Hola, bienvenidos a videomanualesminiperros.com La pregunta es, ¿cómo hago para que mi perro no orine por toda la casa? Bueno, básicamente este problema se genera, dado que los criadores de perros no pueden educar a los cachorros a que distingan un área sucia de un área limpia, pues no saben cómo va a ser tu casa. Dos, las tiendas de mascotas tampoco pueden educar a tu cachorro, ya que lo tienen en jaulas o vitrines de exhibición, y el perrito defeca, come y duerme en el mismo sitio. Bueno, cuando llega a casa, lo que debemos hacer con nuestro cachorro es despertar en él el instinto de marcaje. En la vida silvestre, las manadas de canideos defecan en un lugar alejado de sus guaridas, para que los predadores no ubiquen el lugar donde ellos duerman. Despertemos ese instinto en nuestros cachorros, pongamos una área cubierta de papel periódico en la que los pongamos a comer. Cuando terminan de comer, levantamos ese plato y los dejamos en la zona cubierta por papel periódico. Ahí orinarán y defecarán. Quitaremos los periódicos sucios y dejaremos impregnado el piso. Hasta la próxima sesión. Repetiremos esto para que el cachorro despierte y active su instinto de marcarje. Y ubique que donde hay papel periódico es su área sucia, y donde no hay papel periódico es su área limpia. De esta manera tendremos una casa limpia, porque el perro ubicará la zona sucia y la zona limpia. Espero que haya sido de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!